Música Soy Lucia Heredia, tengo 24 años, represento a CEUTA en el certamen de Miss Mundo España 2020. Música Actualmente soy técnico en uñas, conocí este mundo a los 16 años y quedé prendidamente enamorada de él. Música 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 Me considero una persona honesta, sincera y segura de mí misma. A pesar de todos los obstáculos que la vida me ha puesto y ser quien soy hoy en día, una mujer valiente. Música 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 Esta soy yo, CEUTA, la perla de mi tierra. Música 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 Música